¿Qué consejos me das para afrontar la secundaria? Que seas responsable y trates bien a tus compañeros. ¿Qué labor o profesión piensas desarrollar en el futuro? Me gustaría estudiar fisioterapia o licología. ¿Por qué? Porque me gusta mucho trabajar con las personas y ayudarles a mejorar el ámbito del deporte. ¿Cuál es el maestro que más añorarás y por qué? La placa porque nos enseñó muchos valores, tanto en el área de educación física como valores de la vida. Y nos sacó mucho y nos enseñó a buscar fútbol y todo. ¿Qué es lo que más añora desde tu experiencia en el colegio? Los compañeros y venir aquí todos los días a disfrutar. Bueno, ¿qué es lo más especial que aprendiste en el Colombo? Lo más especial que aprendí en el Colombo es que uno puede argumentar y todo se puede cambiar con la palabra. Ah, bueno, muchas gracias. Chao. Chao.